hola hola mis suscriptores como están para los que me han preguntado en otros vídeos anteriores que qué es el alpiste el vitaminado pues es este dice ave más saludable y de larga vida pues bien enriquecido y vitaminado este es el alpiste el vitaminado aquí en la republica dominicana cuesta 13 dólares y medio 13 dólares y medio más o menos que republica dominicana lo que en precio normal son 165 pesos este es el alpiste el vitaminado si se fijan tiene eso que deben de colores así son vitaminas naturales que quiere decir eso son pueden ser semillas que se produzca normal este es el alpiste el vitaminado recuerda suscribirse al canal darle like compartir el vídeo activar las notificaciones de su comentario mi gente lo que me preguntaron que no sabía que era el alpiste el vitaminado ya saben que es este especialmente tiene un nombre se llama don pico pero mírenlo ahora aquí este es el alpiste el vitaminado deje en su comentario que yo le seguiré respondiendo a todos y atentos a su vídeo que yo siempre le hago su vídeo a lo que es en su comentario atentos y